La cuarta remembranza que inició desde el primer día de septiembre y bueno, ahora tendremos la presentación de un dossier y que agradecemos mucho este espacio que abre la cuarta remembranza de Querétrans y del Centro de Estudios Trans para presentar este dossier sobre el sesgo cisexista que consiste en tres artículos que hacia finales del 2021 Rebeca Garza y yo escribimos en conjunto que aunque están dispersos bueno, son tres documentos que se encuentran ubicados en diferentes publicaciones nosotras sí lo pensamos y lo armamos desde una idea original que se pudiera leer en una secuencia y entonces esta es la intención de presentar ahora tenemos grandes personas invitadas que queremos y admiramos mucho y le doy la palabra a Rebeca Garza para que iniciemos esta actividad entonces ya saben que nos pueden dejar sus comentarios todas sus dudas en el chat de las redes sociales de Querétrans Muchísimas gracias Erika pues primero que nada pues le agradezco también la presencia de Erika López que ella es integrante de, bueno, aparte de ser académica de la Universidad de Guanajuato ella es integrante de Bitwin LGBT que quienes nos han acompañado en esta remembranza pues hemos hecho diversas actividades como el documental de, proyectamos el documental de disidentes presentamos la página Bitwin que si no la conocen pues les invitamos a ver si después la ponemos en los comentarios porque hay muchísima información relacionada con derechos LGBT de América Latina y el Caribe yo también les quiero agradecer a las personas que nos acompañan pues precisamente porque pues hoy estamos realizando una de 25 actividades programadas agradezco mucho a quienes nos acompañan y ahorita les presentaremos pero les quiero leer rápidamente la introducción del dossier que justamente enmarca esta presentación o porque consideramos que no nos pareció importante presentarla dentro de este, dentro de esta actividad el Centro de Estudios Trans de Queretrans y Bitwin LGBT presentan durante la cuarta remembranza Trans de Queretrans 2002 este dossier que se llama el sesgo cisexista como origen de injusticias y se compone de una serie de tres artículos que como bien dijo Erika López fueron escritos en el segundo semestre de 2021 por ambas y que nacieron como resultado afectivo ético y político ante el acompañamiento hacia injusticias que han girado en años recientes alrededor de las personas trans en México en ese sentido no nace solamente como un mero ejercicio intelectual sobre los temas que ahí se abordan en el primer artículo de este dossier que se llama el giro a víctima de los discursos trans excluyentes fue publicado en el periódico digital Animal Político en septiembre de 2021 y ahí se repasan conceptos a partir del análisis de los discursos trans excluyentes para dar cuenta de cómo este fenómeno no sólo se alimenta del sesgo cisexista a ver si lo logramos repasar aquí en este encuentro sino que promueve perspectivas antifeministas anticientíficas y antiderechos humanos se advierte cómo el sesgo cisexista participa en la propagación de estereotipos y estigmas hacia las poblaciones trans el segundo artículo fue publicado en la revista Voz y Voto en la edición de noviembre de 2021 y dentro del marco del Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres y lleva por nombre Lo que no se mira originalmente le llamamos desde acá del otro lado de violencias de género pero como estaba muy largo el título se acortó a Lo que no se mira donde a partir de las conceptualizaciones del primer artículo que ya se mencionó se reflexiona críticamente cómo el sesgo cisexista incide en lo que se suele llamar perspectiva de género y las acciones afirmativas pero desde una perspectiva de la injusticia hermenéutica Finalmente el tercer artículo de nombre La ilusión en la injusticia de las acciones afirmativas La incómoda zapatilla de cristal para las hermanastras de las diversidades Fue escrito en noviembre de 2021 y fue publicado el día de ayer 14 de noviembre como parte de la obra Acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual y personas afromexicanas en el ejercicio de sus derechos político-electorales avances y grandes pendientes Esto fue publicado por parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México Este artículo realiza un análisis de caso de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral y en este identificamos cómo surge la injusticia epistémica que alimenta las injusticias hermenéuticas y a esta a su vez otras formas de injusticia como la falta de acceso o el reconocimiento a derechos humanos o a contextos hostiles que están normalizados Este análisis es también parte de un ejercicio de justicia testimonial El presente dossier El sesgo cisexista como origen de injusticias pretende ofrecer a las personas lectoras una perspectiva no solo teórica sino con finalidades prácticas y éticas para abordar desde un enfoque de dignidad humana los derechos de las poblaciones trans con asterisco o sea, hacemos referencia a personas binarias y no binarias para erradicar la ignorancia activa o los prejuicios residuales que aún existen alrededor de los debates sobre los derechos relacionados con el reconocimiento a la identidad de género así como las mitigaciones políticas de las poblaciones trans y no binarias Esta es la introducción que contiene el dossier y a continuación pues me voy a permitir presentar a uno de las dos personas invitadas que nos acompañan y para mí la verdad es un lujo un honor un placer que Blas Rady esté aquí Blas Rady es un activista de derechos humanos es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires de Argentina es becario doctoral en CONICET es coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Trans trabaja en Epistemología Social y Estudios Trans y como decía actualmente está haciendo el doctorado en filosofía con una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y además bueno se está conectando desde Argentina que son tres horas de diferencia entonces en verdad Blas muchísimas gracias por estar aquí en esta Remembranza Trans gracias a vos Rebeca por la invitación en realidad gracias a todo que le tramos que está por detrás de de la organización de de encuentro no recuerdo cómo era la dinámica si ahora yo me puedo extender o seguimos con una ronda de presentaciones tengo muchas cosas para compartir no te preocupes si gustas le cedo la palabra para que presente a Claudia y nuevamente pues te daríamos ahora sí la palabra a ti para que puedas compartirnos pues tu perspectiva de las lecturas y lo mismo Claudia que ahorita nos parece desconectada pero mientras la presentas Erika por favor sí presento a Claudia no sin antes me sumo a esta emoción este entusiasmo Blas de que estés aquí te admiramos muchísimo y la verdad es que igual que Rebeca cuando te empecé a leer un mundo de posibilidades y de comunicaciones llegaron de manera diferente para comprender y aprender con H Intermedia el mundo de otra manera así que también me uno a esa emoción y bueno está Claudia Ramos ella es egresada del periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México con 28 años de experiencia en los medios ha trabajado en los periódicos de los principales del país La Jornada Reforma y Milenio y en la mayoría de ellos con digo en todos con una larga trayectoria es una obra del medio digital Animal Político comentamos que en el contexto mexicano bueno sabemos Animal Político pero nos ve de otras partes del mundo pues Animal Político es un periódico digital referente por las posturas críticas por la autonomía que tiene de hacer periodismo y la verdad es un medio con mucho prestigio donde actualmente ella se desempeña como coordinadora de análisis es editora de la sección México Desigual y reportera en el plumaje tiene la responsabilidad de garantizar la pluralidad de las colaboraciones en la sección México Desigual coordina la cobertura de temas informativos relacionados con la desigualdad la inequidad y el racismo es autora del blog La Sartén por el Mango el cual firma con el nombre de Mala Madre de hecho ella es conocida así como Mala Madre yo recién descubrí su nombre y entonces porque así la conocemos en los medios se abordan temas sobre la vida cotidiana y su relación con las políticas públicas en los tres niveles del ejercicio del gobierno y siempre todo su trabajo está con perspectiva de género Claudia un enorme placer tenerte acá el placer es todo mío muchísimas gracias por la invitación y bueno esperemos que en algún momento se pueda conectar Ilsa Aguilar que es presidenta de Queretrans la verdad ha sido un día un poco lleno de incidentes pero bueno celebramos este encuentro y pues ahora sí sin más una vez presentado los tres artículos vamos yo les diría la palabra Blas Rady para que pues libremente nos compartas pues ahora sí tus pensares tus sentires sobre este dossier evidentemente pues también yo me interesa mucho o creo que nos puede interesar mucho tu perspectiva como filósofo y aparte bueno para quien todavía no lo lee eres una persona que citamos ¿no? constantemente y como dijo Erika pues tus trabajos en Argentina pues han sido muy importantes para esto ¿no? y después le daremos la palabra a Claudia y yo estaría al pendiente de los comentarios invito a las personas que nos estén acompañando que puedan hacer comentarios sobre el dossier hablar a Claudia y en los comentarios voy a estar cargando la liga donde van a poder descargar las personas el dossier y puedan también ojearlo y leerlo con calma con posterioridad adelante estimado Blas perfecto bueno retomando el hilo previo de agradecimientos quiero agradecerles por escribir el dossier o los artículos que lo componen y socializarlos les agradezco en particular este diálogo silencioso que mantenemos a través de la lectura ahora no tan silencioso a través de esta conversación yo también estoy pensando con ustedes y en particular esta selección de artículos me resultó muy interesante porque pone sobre la mesa un conjunto de problemas actuales muy importantes porque los aborda desplegando su complejidad o sea asumiendo el desafío de enfrentar problemas de carácter estructural que no admiten soluciones improvisadas o superficiales y tanto y tanto para el análisis la crítica y las propuestas que desliza o sugiere adoptan y hacen operativa la clave analítica del gisexismo que es cifra de los estudios trans que permite poner en evidencia una serie de problemáticas que son inadvertidas o que son mal comprendidas o comprendidas a través de una lente opaca cuando se las pretende abordar con un acervo de recursos conceptuales que no está lo suficientemente equipado a mí me gustó mucho la imagen que usan del zapato de cristal de cenicienta y creo que aplica también aquí porque a menudo vemos como recursos tales como la perspectiva de género cuando se vuelven operativos se revelan como herramientas interpretativas que están hechas a la medida de otros sujetos y con el ritmo y con la urgencia de otra agenda creo entonces que es muy lúcida la estrategia de análisis que adoptaron que no se queda en la espuma de los problemas como podríamos pensar en la discriminación o la exclusión sino que los comprende inscribiéndolos en una trama de injusticias que tiene también una dimensión cognitiva y que merece atención así que en cierto sentido digamos una especie de resumen que yo podría hacer del dossier es una especie de invitación o de recordatorio de que bueno para hacer política tenemos que hacer epistemología pensaba que justamente los problemas que destacan están saturados de cuestiones epistemológicas hacen referencias reiteradas a cuestiones hermenéuticas a cuestiones de interpretación que entendemos por género cómo se entiende el concepto de mujer qué alcance tiene la violencia de género quiénes participan en la producción de sentidos sociales y estas cuestiones de interpretación no se resuelven haciendo lecturas novedosas de clásicos de los estudios de género acuñando nuevos conceptos superadores porque no se trata de buscar definiciones que se aproximen más que respondan mejor a nuestros buenos deseos sino que se trata de cómo de hecho operan los conceptos en nuestra vida cotidiana esto es qué contornos tienen esos conceptos en el magma de significaciones sociales encarnadas en nuestras instituciones instituciones en las que ejerce la autoridad pública y que hacen al funcionamiento cotidiano de esta entidad compuesta contradictoria incoherente que es el Estado entonces quizás una segunda parte del resumen que yo hago del dossier la podría pensar de esta manera se trata de hacer epistemología pero no desde la comodidad del sillón es una epistemología políticamente comprometida y políticamente informada que se involucra no ya con ejercicios solitarios y autocomplacientes orientados a diseñar a fabricar debates de papel o un clásico de la epistemología analítica o a imaginar experimentos mentales extravagantes como el del cerebro en una cubeta sino que se involucra con problemáticas acuciantes que ponen sus propias condiciones y que ponen sus propios tiempos y que afectan a comunidades aquí y ahora problemáticas que en el dossier son abordadas para hacerles frente y esto también lo quiero destacar en el marco de un proyecto colectivo no se trata de promover una carrera política o académica o las dos que no me parece mal la gente trabaja de eso pero bueno a menudo esto genera conflictos de interés y en este caso destaco que el interés está puesto en la mejor comprensión de una serie de fenómenos como injusticias y en su desmontaje entonces esto ocurre en el marco de un proyecto colectivo que tiene una trayectoria una que no está dada por la transición ustedes saben que una de las estrategias de desarticulación de los movimientos al menos de los movimientos trans que en Argentina se usan con mucha frecuencia es lo que yo llamo la perpetua emergencia como los movimientos trans renacen cada vez que una persona transiciona y a menudo se da por hecho que la mera identidad de género de esa persona garantiza un acervo de conocimientos compartidos es algo que no tiene ningún sentido y que seguramente nadie defiende pero bueno leyendo ciertas prácticas vemos que es así como funciona y esto tiene un costo político muy muy alto los movimientos antitrans usan esta estrategia yo aclaro que entiendo los movimientos antitrans como un arco muy amplio incluye tanto expresiones de rechazo o exquisito hacia las personas trans y otras más sutiles más insidiosas más desafiantes que que incluyen también en su fin personas que se glorifican públicamente como aliadas y que justamente entre otras cosas se ocupan de mantener los contadores de ciertos procesos de ciertas discusiones siempre en cero y también de traficar prejuicios como si fueran posiciones teóricas fundadas sobre las cuales abrir una discusión por eso en general yo tiendo a no hablar de TERFs que se suelen identificar o ser identificadas con las posiciones quizás más groseras o más explícitas de violencia y discriminación sino de feminismo si sexista no sé cómo estoy de tiempo díganme ustedes si puedo seguir porque llegado a este punto y pensando en lo que señalaba de la manera en la que yo fui resumiendo mi cabeza o estructurando el dossier pensé en esta oportunidad como una invitación a hacer política haciendo epistemología y epistemología pensando en esta relación y a plantarnos en los términos de una conversación que ahora sí podemos tener en la que sí podemos conversar y no simplemente escribirnos y leernos y les quiero proponer algo lo que les quiero proponer es que el feminismo si sexista es una de las de las caras más salientes de esta época de posverdad o más concretamente lo que sostengo es que los grupos feministas y sexistas son cámaras de eco y tomo este concepto de cámaras de eco de Tai Nguyen que es un filósofo estadounidense que distingue dos estructuras epistémicas y políticas que tienen en común subvertir el flujo de información y reforzar la separación ideológica por un lado las burbujas epistémicas y por el otro las cámaras de eco entonces tienen esto en común pero él está interesado en señalar que difieren en sus orígenes en sus mecanismos de funcionamiento y algo muy importante en sus modos de desmontaje entonces por eso él las quiere distinguir en velocidad las burbujas epistémicas se producen cuando hay gente a la que no escuchás las cámaras de eco o sea velocidad y mal ahora voy a profundizar y las cámaras de eco cuando hay gente a la que no le crees vamos de nuevo con un poco más de más de contenido y precisión las burbujas epistémicas son estructuras en las que ciertas fuentes de información relevante fueron excluidas pero fueron excluidas por omisión o sea no hubo una expulsión no se echó a nadie simplemente hay ciertas voces que no fueron sumadas a la conversación y esto es algo que puede ocurrir de manera deliberada porque de hecho en nuestra vida cotidiana muchas veces evitamos entrar en contacto con opiniones que nos parecen inaceptables son contrarias a las nuestras o también se puede dar de manera espontánea porque una burbuja epistémica puede ser un grupo de amistad y a veces esto lo señala Noel nuestras amigues se nos parecen mucho y por supuesto con las burbujas epistémicas colaboran los filtros de las redes sociales las cámaras de eco por el contrario son estructuras en las que algunas voces relevantes fueron activamente desacreditadas entonces veíamos que en el caso de las burbujas epistémicas había voces que fueron excluidas por omisión este no es el caso de las cámaras de eco en las que si hubo un descrédito o si hay un descrédito activo y como decía yo quiero que me acompañen con esta idea el feminismo cisexista es una cámara de eco es una estructura epistémica y política en la que un conjunto de voces relevantes es desacreditada a través de la manipulación de sus miembros la manipulación de los miembros de esos grupos feministas cisexistas los grupos negacionistas de cambio climático los grupos terraplanistas son cámaras de eco el feminismo cisexista también en las cámaras de eco existe un acuerdo general respecto de un cierto conjunto de creencias un núcleo de creencias que funciona como un requisito de membresía y la membresía es una frontera que marca una fuerte disparidad por un lado se sobreestima la confianza de quienes son miembros de la cámara de eco se amplifica en cierto sentido sus credenciales epistémicas y se desacredita a quienes no son miembros no es que no otorga un valor degradado un disvalor como bueno no son fiables son deshonestos entonces se refuerza tanto la confianza interna como la desconfianza externa y esto por lo general mediante un conjunto de mecanismos que aprovechan que explotan sesgos cognitivos y yo acá diría quizás no solamente sesgos cognitivos también oportunidades estamos viviendo en un momento dramático las cámaras de eco tienden a promover teorías conspirativas las teorías conspirativas son sistemas de creencias que sostienen que ciertos eventos del mundo son gobernados secretamente por un conjunto de agentes de manipulación muy poderosos que operan detrás de cera y desde posiciones de autoridad en general son autoridades más políticas que intelectuales pero que ocupan lugares en la academia el feminismo cisexista abraza posturas negacionistas en nombre del sentido común y acá también podemos pensar en los pánicos morales de los que ha hablado Rebeca y que también están referidos en el dossier respecto del borrado de las mujeres o de la supuesta amenaza hacia hacia las niñas el feminismo cisexista también o los grupos feministas cisexistas también tienden a diseminar afirmaciones que son escandalosamente incorrectas y que son efectistas y que dan cuenta de un abandono completo de rechazo no sé de los estándares de evidencia y también de prácticas que podríamos llamar corruptas de formación de creencias como esa que se conoce como cherry picking yo hago un recorte elijo la evidencia que confirma aquello que ya creía porque bueno en este contexto empezamos hablando de posverdad en este contexto la verdad es subordinada a compromisos políticos o a sentimientos entonces bueno yo quería compartir esta idea y les quería proponer que me sigan porque esta distinción entre burbujas epistémicas y cámaras de eco yo creo que puede ser de gran utilidad no en distingue estas dos estructuras entre otras cosas porque como señalé requieren antídotos distintos en lo que dice es que mientras que las burbujas epistémicas en principio se pueden desmontar exponiendo a sus integrantes a evidencia a la que antes no accedían las cámaras de eco por el contrario son resistentes a la contraevidencia y es más cuentan con mecanismos por los cuales o gracias a los cuales se fortalecen de la exposición a la contraevidencia entonces y para cerrar yo creo que pensar en este fenómeno del feminismo cis-sexista en estos términos debería creo yo colaborar con la manera en la que los movimientos invierten su tiempo y energía sobre todo para evitar apostar a iniciativas que resulten contraproducentes porque finalmente alimentan al mundo gracias muchísimas gracias querido Blas estimada Erika no sé si quieras comentar algo antes de dar la palabra a Claudia y compartirles algunos comentarios de hecho tomé muchas notas estaba escuchando hablar yo estaba tomando notas pero preferiría para no romper el ritmo entre Claudia y luego ya Claudia y después los comentarios que me están y aquí y después los comentarios nos vemos en el video Gracias.